Música Veo como arde el viento Y ya no trae su aliento Que antes me cejaba Solo quedan las cenizas De una voz perdida Y en la madrugada Mírame como si no Supieras que al reloj Ya no le queda arena Sonreiré por todo aquello Que a la gente Solo pueda darle pena Y ahora Que cayó el perfume Nace otro sentido Que no recordaba Nada Restos de otra vida Camino cerrado Falsa antología Mírame como si no Supieras que al reloj Ya no le queda arena Sonreiré por todo aquello Que a la gente Solo pueda darle pena Mírame como si no Supieras que al reloj Ya no le queda arena Sonreiré por todo aquello Que a la gente Solo pueda darle pena Mírame como si no Supieras que al reloj Supieras que al reloj Ya no le queda arena Sonreiré o tal vez Moriré por un delirio Me dios de granbeza Ah, 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 ah Gracias por ver el video.